Eva, Gimas y María me dan de hablar unos segundos, unos minutos, sobre Alberto. Yo compartí con Alberto fundamentalmente tres cosas. Un lugar, un lugar en el mundo, que era el angreo de unos años de contaminación, pero también de mucha vitalidad, donde él era un protagonista importante. Compartimos también tardes de vinos y sobre todo muchas charlas, muchas conversaciones en las que él solía desplegar conocimiento y sensibilidad. Era una persona que sabía escuchar a los demás y cuando hablaba todos la escuchábamos. Era capaz de entablar comunicación con la gente más diversa, más variopinta. Todos la escuchaban y todos terminábamos queriendo. Alberto Vega fue una gran persona y seguirá siendo siempre un gran poeta. Ya no está entre nosotros, pero su obra está en los libros, que yo os animo a que leáis. Y hoy además vamos a poder escucharlo en la voz de María, acompañada por Eva y por Dimas. Para ellos tres, que son los protagonistas de la noche, y para la memoria de Alberto Vega, pido un fuerte aplauso. Gracias.